Bien, allí tenés para contestarle, se viene otra vez Peñarol, la mete en profundidad, le da, le da, le da, le da, le da, ¡goooool! ¡Gol! De Peñarol, Matías Arezzo, en una pelota en diagonal que se la metieron entre niñas y apareció el goleador 20-23 de Peñarol, Matías Arezzo, para eso llegó, para marcar, marcó Arezzo en 19 minutos de este primer tiempo, Peñarol 1. ¡Cerro cero! ¡Matías Arezzo el gol! Para eso lo trajeron y con eso responde Matías Arezzo, le decía, para mí de las incorporaciones más importantes que tenía este Peñarol 20-23, no la había tocado, usted preguntaba si estaba jugando. Sí señor, aquí está, para eso son los goleadores, la tocan y la mandan a guardar, el goleador que Peñarol fue a buscar apareció en el minuto 19 y es Matías Arezzo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. El terreno de juego, el equipo de Cerro lo dejaron venir, lo dejaron patear, le pegó, el remate de Tabaré Uruguay Bide, muere la mano del arquero Tiago Cardoso. Movete con DJ Pepe, con todo el entretenimiento y la mejor onda de lunes a sábados, de 16 a 19 horas en el 88.1 FM, Punta del Este. Se pierde muy rápido la pelota allí en la zona media, tanto por uno como por otro equipo, no hay precisiones, vos lo decías, a los dos les cuesta dar dos pases seguidos, a ver qué pasa con esta, creo que hay penales. Acá se venía el equipo de Peñarol, cobró penal el árbitro, cobró penal contra el Nacho, la Quintana, el árbitro, a ver, dígalo, analícelo, Juan Barate. Se picó la Quintana, no lo podían parar, se metió dentro del área, me pareció clarísima la infracción, lo agarraron al Nacho, la Quintana, para mí, no hay dudas, es penal. La cadena deportiva de la 88.1 en el litorano, nos podés escuchar por Vocación FM en Rivera. Bien, Pío, tuvo reiteración para ti. Estamos viendo la reiteración, hay una garrona afuera del área. Y vos sabés que después, no sé si no se cae solo el Nacho de la Quintana. Estuve viendo la reiteración, lo lleva tomado hasta adentro. Lo iba tomando del hombro. Después cuando se desparrama el Nacho, creo que ve que ya no llegaba la pelota y se deja caer. El agarrón, esa afuera, termina dentro de la cancha. Bien, le va a pegar el, si llega a hacer gol, el Pato Sánchez, me parece que le va a pegar para el equipo de Peñarol en 10 minutos. De este segundo tiempo, tratará de abrocharlo el carbonero. Va otra de las figuras nuevas en el equipo de Peñarol. Carlos Sánchez, parado frente a la pelota. Dennis, el arquero de cerro, agazapado en la silla eléctrica. Por el primer gol oficial, el Pato Sánchez. Allí, para ejecutar el penal, caminamos ya en 11 minutos casi. Le va a pegar el Pato. A ver si estiramos la O. El árbitro se fija que esté todo en orden. Habla con el jugador de Peñarol. Ya vio con el arquero de cerro. El Pato no lo mira, no quiere mirarlo. Le va a pegar el hombre de Peñarol, Carlos Sánchez. El ex-santo, Malpato. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! El Pato Sánchez. la metió fuerte abajo en la ratonera disparo seco contra el palo derecho del arquero comienza a abrochar el partido Peñarol en 11 del segundo tiempo el Pato Carlos Sánchez Peñarol 2 0-0 ejecución perfecta del Pato Sánchez no hay ningún golero que logre sacar una pelota donde la metió el Pato bien abajo contra el caño derecho se tiró Dennis nada que hacer el Pato Sánchez no quería ser menos que Arezzo y en el debut también convierte ahora si comienza a sentenciar el partido el carbonero gana por 2-0 Fútbol 88.1 FM punta del este